Dos noches históricas, cuatro íconos en la historia de la música. Santiago Rock City, con Guns N' Roses, The Who, Aerosmith y Def Leppard. 29 y 30 de septiembre, Estadio Monumental. Descuento exclusivo BCI de 15% en entradas diarias pagando con tarjetas de crédito BCI o BCI Nova en .ticket.com hasta agotar esto. Más info en santiagorockcity.cl Produce Mercury y The Fall Love. Más información www.santiagorockcity.com